Yo resumiendo todas las necesidades que tenemos, sería bueno tener un plan de desarrollo rural, porque incluye todas las secretarías y ya que algunas organizaciones podemos gestionar por aparte, sería fabuloso. Tenemos los riesgos, mitigación de riesgos que no se han visto por ningún lado, entonces, como en la parte del volcán, en Cartagena, estos sectores tienen demasiados riesgos, una mitigación en ese sector. Este trabajo esencial, un plan de desarrollo rural, para que tenga sus acciones, sus metas, sus estrategias, tenga sus presupuestos y tenga la carga de trabajo en los secretarios de arquitectura o de desarrollo rural. Eso sería primordial. Así estaríamos haciendo todas esas reuniones en cada sector y enfocándolo en el tema que se necesita. Porque si no, quedamos nosotros, ah, tengo esa, pero, y la, y el presupuesto, y la acción que vamos a hacer. Entonces, con el plan de desarrollo rural ya teníamos la acción, la estrategia y la meta, y tendríamos que ir a buscar el presupuesto, así sea con las organizaciones, o así sea internacionalmente, o como sea, que las ventas se puedan hacer. Este sería mi aporte que como mujeres campesinas, porque estamos pregados, nosotros nos toca con violencia, nos toca con, con la participación de hacer todo en la casa, más de emprendimiento, más de cuidado, es mucho desgracia. Entonces, si nos colaborarían con el plan de hacer este desarrollo rural para que nosotros nos facilitaran un poquito, sería el desesperado. Entonces, habemos muchas mujeres que estamos ahí, igual no podemos decir porque no tenemos los recursos para desplazarnos. 7 mil pesos que valen de ganada, porque eso ya se pierde la necesidad para la casa. Entonces, son cositas que uno, ya con 25 años, aquí en la Asociación de Mujeres Campesinas, que lleva esta asociación, hemos visto. Entonces, sería timordial esa, ese puntito. Ah, otra cosita, una cita con el señor alcalde, cuando nos podría regalar para nosotros como organización, poder participar con ustedes, a todos los que vivan. Gracias. Muchas gracias. Le agradecemos a la representante de la Asociación de Mujeres Campesinas.